Con la bandera canadiense flameando de fondo Estamos aquí en la estructura de la bioesfera En uno de los parques de Montreal En una de las islas, Santa Helena Frente a la ciudad, frente al downtown En el marco de un parque, una reserva natural Donde este fin de semana, que es como el fin de semana top del verano Donde se conmemora el día del trabajo, los trabajadores Va a haber shows gratuitos de grandes bandas internacionales